Ahora también nos podéis seguir en Twitter y no olvidéis de suscribirse al canal para que no os perdáis más vídeos y darle a me gusta si os ha gustado. Bienvenidos al canal Era Unix. En esta serie de videotutoriales voy a enseñaros cómo personalizo mi escritorio mate en FreeBSD para un uso diario. Continuamos en el punto donde lo dejamos en el vídeo anterior, os dejo un enlace en la parte superior de la pantalla por si os habéis perdido la primera parte de este vídeo. Cuando uso el escritorio me gusta utilizar unos iconos que sean más llamativos y unos gráficos de muy alta calidad. Los que me ofrece dar mate no es precisamente el que más me gusta, así que vamos a sustituirlos por otros. Nos vamos al menú principal y abrimos el centro de control de mate. Pinchamos en el icono apariencia y después en el botón personalizar. Vemos que nos abre un cuadro de diálogo donde nos aparece distintas pestañas. En controles nos permite cambiar el diseño de los controles de las ventanas. Por ejemplo voy a cambiarlo a Blue Sandmarine y vemos que ha cambiado totalmente su diseño. Voy a volver a usar el que tenía por defecto. En la pestaña borde de la ventana podemos cambiar el diseño de su borde. Y en la pestaña iconos vemos que nos aparece algunos temas de iconos que vienen instalados. Por defecto estamos usando Papyrus Dark. Y si cambiamos a por ejemplo a Guaita vemos que cambia el diseño de los iconos. He encontrado un tema de iconos que me gusta bastante en la web mate-luc.org. Así que vamos a cerrar el centro de control y después en el menú principal pinchamos en internet y abrimos el navegador Firefox. Introducimos la url mate-luc.org y vemos diferentes enlaces para personalizar mate, desde cursores e iconos hasta wallpaper. Vamos a introducir en el buscador la palabra Elementos y nos aparece un listado de los resultados de búsqueda, donde aparece Elementos-original-icon. Pinchamos y vemos una descripción que indica que es diseñado en base a los iconos de elementarios, etc, etc. Vamos a descargarnos el tema de iconos pinchando en download y después en elementos-blueberry.zip. Una vez completada la descarga cerramos el navegador, abrimos una terminal y cambiamos al directorio download, que es el directorio por defecto donde se descargan archivos desde el navegador. Vemos que se encuentra el archivo zip que hemos descargado anteriormente. Descomprimo el fichero con el comando unzip y el nombre de este, y ahora observamos que nos ha creado un directorio con el mismo nombre que tiene el archivo zip. Este directorio y su contenido vamos a moverlo al directorio principal del usuario, es decir, en home-rafael.icons, y esto lo hacemos con el comando mv-elementos-blueberry-barra.icons. Los dos puntos indican que retrocede al directorio padre. Pero podemos usar una ruta absoluta, es decir, home-rafael.icons, y obtenemos el mismo resultado. Recordemos que nos encontramos en la carpeta usr-home-rafael-download, como podemos ver en la salida del comando pwd. Pero en el directorio raíz tenemos un enlace simbólico llamado home, que apunta al directorio usr-home, y esto se hace para tener compatibilidad con muchas aplicaciones que usan de manera predeterminada el directorio home en la raíz del sistema. Pero que sepan que el contenido real de nuestro usuario se encuentra en usr-home, aunque en este caso podemos usar home gracias al enlace simbólico. Dicho esto, una vez terminado de mover la carpeta del icono, volvemos a abrir el centro de control, apariencia, y en la pestaña icono vemos que ahora aparece el tema elementari. Así que lo pinchamos y vemos los nuevos iconos. También observamos la pestaña puntero donde podemos cambiar el tema o su tamaño, pero yo lo dejo todo por defecto. Ahora vamos a agregar directorios en la carpeta personal de nuestro usuario. Vamos a abrir la terminal y nos fijamos en la salida del comando ls-l que los directorios que existen no son los habituales, es decir, faltan algunos o no están en español. Podemos agregar o cambiar el nombre de los directorios manualmente, pero podemos loggearlo como root y después instalar el paquete xdg-user-dir, que añade de manera automática directorios predeterminados a un usuario. Vamos a salir del usuario root para volver a Rafael, y vamos a introducir el comando xdg-user-dir-addate-force. Siempre lo usaremos bajo el usuario estándar y no desde root, puesto que este no necesita estos directorios. Ahora podemos observar que añadió varios directorios en español, como descargas, imágenes, etc. Por último, vamos a eliminar todos los directorios que no están en nuestro idioma. Y esto lo hacemos con el comando rm-r y el nombre del directorio que vamos a eliminar. Y vemos en la salida del comando ls-l que ahora queda la carpeta personal como queríamos. Lo siguiente que suelo hacer es cambiar el idioma español al navegador Firefox, así que vamos a abrirlo y pinchamos en el último icono con tres barras horizontales que aparecen en la barra de herramientas. En el menú pinchamos la opción Preference y en el apartado Language and Pureness vemos que está configurado al idioma inglés, y no podemos elegir otro idioma distinto, así que visitamos la web addoms.mozilla.org.firefor.language-tools y vemos una gran cantidad de idiomas para instalar. Nos movemos hasta encontrar el idioma español de España, pinchamos en el enlace español languagepack y después clicamos en add to Firefox. Nos pregunta si queremos instalar la extensión, y pinchamos en add de añadir y después en el botón ok. Abrimos de nuevo el menú de opciones y pinchamos en Preference, y en el apartado Language cambiamos el idioma español, y a continuación reiniciamos Firefox. Ahora podemos ver que todas las opciones están en español. Hemos conseguido cambiar el idioma a Firefox, y ahora vamos a hacer lo mismo con la aplicación LibreOffice. Si lo abrimos y seleccionamos en el menú la opción Tools, Option, y después Language Settings seguido de Language, podemos observar que la interfaz de usuario está configurada al idioma inglés, y no nos permite cambiarlo, así que abrimos una terminal y a continuación nos logeamos como root. Instalamos el paquete ES-LibreOffice que contiene el pack del idioma español para la aplicación. Una vez instalado, volvemos a abrir LibreOffice, y ahora si nos fijamos podemos ver que se ha configurado automáticamente. Si abrimos por ejemplo el procesador de texto, vemos que está totalmente traducido al idioma español. Otra cosa que no me gusta son los iconos predeterminados que se ven en nuestro escritorio. Como vemos está presente el icono Computer, Home y la papelera. Personalmente no me gusta que aparezcan en el escritorio, así que abrimos una terminal y usamos el comando gsettings set org.mate.caja.desktop.computer-icon-visible, y por último añadimos false para que se oculte. Y lo mismo hacemos con home-icon-visible y trash-icon-visible. Ahora podemos ver nuestro escritorio limpio de iconos predeterminados, pero se mostrarán todos los iconos que se encuentren dentro de la carpeta desktop. Por ejemplo, si creamos una nueva carpeta, vemos que aparece en el escritorio y también en la carpeta desktop, como podemos observar en el gestor de archivos. Bueno, pues continuaremos avanzando en la personalización del escritorio mate en los próximos vídeos. Y con esto damos por concluido este vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos. Sin más, desde el canal EraYunis, os esperamos en el próximo videotutorial.